Un saludo para todos. Quiero cordialmente invitarlos al trigésimo curso internacional de actualización teológica que va a tener lugar en el SPEC del 25 al 28 de septiembre. Es muy interesante porque se va a tratar el tema del matrimonio cristiano desde la óptica pastoral, moral, canónica, con invitados de mucha experiencia. Va a venir Miguel Ángel Ortiz, que es abogado canonista, que trabaja en Roma, es de la Rota Romana, y vamos a tener al padre Daniel Bustamante, que es el director de Pastoral de Familia de la Conferencia Episcopal, y dos doctoras que son especialistas en temas de familia. Es un curso que se organiza en convenio entre la Conferencia Episcopal Colombiana y la Universidad de la Sabana. Tiene lugar del 25 al 28 de septiembre y están invitados todos los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y todas las personas que tengan que ver con el derecho canónico. Se van a tratar temas de nulidad matrimonial, de acompañamiento de los matrimonios, preparación para el matrimonio, pastoral de la familia. En realidad, vale la pena, después de este impulso que nos ha dado el Papa, quiero decir que el curso está, digamos, evocando y fundamentándose en lo que el Papa nos ha comunicado a través de la exhortación apostólica sobre el matrimonio, la alegría del amor. De manera que están todos cordialmente invitados. Se pueden comunicar a través de la Universidad de la Sabana, en la extensión 29103, o pueden entrar a la página de la Conferencia Episcopal Colombiana y allí encontrarán en uno de los principales banners de la página toda la información sobre el curso. Gracias. 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 Gracias.